Buenas tardes, que tal amigos, bienvenidos a otro video mas Bueno pues aqui vamos entrando a la casa de Doña Goyita Ya que aqui con un poco de calor mamá Hola, muy buenas tardes para todos amigos Aqui estamos llegando a la casa de Doña Goyita Pues, muy pronto verdad, ya no va a ser aqui Donde vamos a estar viniendo a visitarla Despues va a ser solo alla en su casa nueva Siempre a veces que queremos grabar la mandamos a llamar verdad Pero va a llegar el tiempo que pues ya no va a ser asi Va a llegar el tiempo que Doña Goyita salga A eso va a ser ya una puerta nueva ya Pero ahora pues aqui la venimos a visitar Gracias ahi al apoyo de Seño Cecilia Así que Saludos Seño Cecilia Saludos ahi Y venimos en compañia de David y Levi Aqui andamos Y aqui andamos Tenemos Bueno ya nos agarra un poco la tarde Pero Aqui andamos gracias a Dios Tenemos Varios Varios hogares que visitar todavia Y Gracias al apoyo de hermana Cecilia Hemos venido a visitar a Doña Goyita Y a su familia Y a su familia aqui En su humilde casa Asi que acompañen Acompáñenos todos porque Ah ya nos esta esperando Ana Ana Ya esta el almuerzo Ya esta el almuerzo Y Juanito Ya comio Ya comio Juanito Ya comiste Que comio Juanito Frijolitos Frijolitos Con pollo Con pollo Como dicen Ollito negro le dice Doña Goyita Cuyo negro dice Doña Goyita Cierto Asi es que Y tu mamá esta? Bien Mamá Doña Goyita Esto viene para afuera. Ahí está mi agoguita. Ahí está mi agoguita. Todavía sigue mal. Saber, no sabe. Por ahí, es que está por los cuatro niveles. ¿Viene bajando por el elevador? Está en el cuarto, mi bendito. Ya levantaba ahí un poquito, pero vaya si es el criollo que está aquí. Sí, déjalo con la hermana Paula. Entra todo, reparten. Cuando ya van a llevar más. ¡Ay Dios! Son de los chiquitos que están aquí. Sí, aquí lo cortamos. Como solo está echando agua. Cuando Dios me bendice. Cuando tengo ganas. Como una enferma, no. No hay nada. Nada. No tiene ganas aún. ¿Qué es eso la costa? Ojalá que tenga su cuerpo conmigo, hermana María. ¿Por qué? Porque usted está paseando. ¡Qué gloria! ¡Qué gloria! Porque está paseando. Y yo, ya no. ¿Para qué chingar? Por eso que yo lo dije yo, que ya no. ¿Usted siente que ya no? Ya no, porque ya no. Y sale un poco. ¿Se cansa? Me cansa. Y les cuento que el doctor, no le creían a Uñagoita. ¿Cuántos años dijo que tenía Uñagoita? 60. 65. 65. Le dije yo. Le dije yo, pero él no le entendió. Ah, el don. 65. ¿Cuántos años tiene este Uñagoita? 65. 65. 65. 65. 65. 65. 65. Él como no le entendió el doctor todavía. Eso. No, le dije a mí. 55. Sí, la dejé yo con él. No le voy a decir que no. Ah, poné mi bolsita por aquí. Usted le dijo su edad. Sí. Y ahí después estaba el doctor. Me preguntó. ¿Cuánto? Ah. 65. 65. Le dije yo su edad. Nada más, no. No le creía. No le creía. Y él no lo cree. No lo cree. No lo cree. Pues como ya la dejo con él, primero. Es cierto. Ya la dejo con él, primero. Ay, Dios. Ay. Qué bueno, Uñagoita. Encontrarla alegre siempre. Sí. Así es, hermano. Haciendo el aseo de la casa, va? Sí, así que estamos aquí. Usted y que tiene la nabela, yo la vi que pasó para allá bien delgada hasta hoy. Sí. Pues sabes, sabes, es mano amarilla, porque así ya terminó su tratamiento, que lo dejó. Ya terminó. Pero sabes, porque tal vez por sí delgada, lo dije yo. Pero va a estar delgada. Sí. Algo delgada. Delgada. ¿Eh? Sabe. No se ha enfermado. Se enferma, pero con el tos. Con el tos es igual como el anal. ¿Eh? Es igual como el anal. ¿Eh? Es igual. Así es. Sí. Sí. Miren, pon ya ahorita. Pues fíjense, ahorita que, eh, yo quería que sacaran a su mesita para acá. ¿Cómo allá adentro no cabe nada? Sí, eso sí es. Ni la mesa. ¿Vaya de mí, saque la mesa? Claro que sí. ¿La mesa? ¿Puede sucede a que le saque la mesa? ¿Vaya de mí lo hay dinero que sacara la mesa? El tamba ya. Se sacaba el tamba ya. Mamá, quítese. Ya se mataba el cuerpo. ¿Virás a mí? Hoy se manté luego la llana en la mesa. Vaya. ¿Ya le compraste? Ya le compré. ¿Tiene una cama, toma? ¿Una, le compré? Ah, Ana. A ver. A ver. Pueste más allá. Pueste más allá. Pueste más allá. A ver cómo. Se topaba en un lado y se topaba en otro lado. 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 Si topaba en otro lado. Ahí está. Ay. ¿Se la ponemos así? No. Así. Sí. voy con su mantel nuevo pero esta mesa está más reforzada porque ya es otra es otra con razón la sentí reforzada fíjese que aquella vez que sacaron una piel pero es aquella que ya se alzó ya cumplió su misión que bonita está bonita va pero no cabe nada ahí en ese cajón ay que me agosto es que la otra ya las tablas se levantó dije señorita que yo venía aquí con usted hágase para acá hágase para acá yo ya me iba a ir para la casa ay no y yo le dije yo y a él le dije yo se fue hermano maría se olvidó el mandar le dije yo con él qué manda mamá él manda le dije yo con él ah qué manda tiene usted me dijo a mí él ah es que como le dijeron que tenía un manda va lo mandaron a llamar por un manda entonces yo le dije yo con él entonces yo le dije yo con él tal vez le dije porque así me pasa a mí es que yo cuando mandé a llamar a doña Goyita para él le di vino a llamarla va mhm qué le dijo mi mamá tiene un mandado con usted es que tiene un mandado mi mamá tiene un mandado allá me dijo nos dijo tiene un mandado allá y qué si yo solo vine a platicar con usted pero usted esperaba otra cosa de mí no solamente que el manda el manda el que me dijo a mí usted y como usted le especificó le vi que hubiera un mandado no me acuerdo no yo le dije a Ana Ana buenas tardes Ana buenas tardes no no se puede es como un mandado es como cuando tienen algo que entregar por ejemplo yo le digo a Levi decirle a tu mamá que le tengo un mandado es porque le voy a entregar algo no yo le dije yo le dije a Ana le dije Ana buenas tardes dice que dice mi mamá que si no pueden ir allá que tiene que hacer el pedo entonces ese es el mandado le dijo usted comí ya vino a fumar la amarilla le pidió comer que va a ver las pasteles ese es el que estoy tomando esto es lo que no puede tomar ese tobino no han tomado ese ese no todavía no todavía no eso es una vitamina ese todavía no y ese que ya estoy ese ya ve que ese que no todavía no no una a las 7 am y otra a las 7 pm vaya entonces ese ese solo uno lo tomé ya en la tarde porque el que le dijo dicho usted vaya esa silla y ese es el que lo estoy tomando le voy a contar doña Goyita mire pues esto mire ese ese es el que estoy tomando con ese con ese con ese vaya y ahí ya solo pasta ella y poquito pasta pero va a ser el va a ser el que le voy a tomar tómelo porque eso le va a servir de mucho y ese que lo y ya uno ya lo han terminado ese que le dio y ese ya uno entonces yo lo voy a enseñar con él le dio porque con de lo con de todo este lo voy a explicar para que es esto mire esto es para el dolor que usted mantiene aquí mire esto esto son varios son varios son varios son varios porque todavía hay aquí el que me dejó estos ese es para el dolor que usted mantiene aquí mmm esto es para los vaídos para los mareos ese ese pues ya todavía ya solo dos me pasta ese bueno como le decía aña Goyita hermana Cecilia le ha mandado 400 quetzales en comida pero también ella le ha enviado un suhilerito extra que son de 350 quetzales para que usted pueda comprar pues lo que necesite pollito mi maicita o su maíz mi maicita mi maicita mi maicita mi maicita que Dios que lo bendiga hermana Cecilia que Dios que lo bendiga la hermana Cecilia Cecilia que Dios que lo bendiga que Dios que lo guarda allá donde está no lo conocemos pero sí gracias con usted porque le está haciendo el buena obra con nosotros aquí aquí esta aldea de Cocales y así es 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 Gracias.